¿Qué bolas? Bienvenidos una vez más a un, bueno, a una sección ya un poquito olvidadita, pero bueno, yo soy Changuito. Yo soy Dracon. Y en esta ocasión estamos en un episodio más de Black to the Game, que no es lo mismo que Back to the Game. Ah, ¿no es? No. ¿Por qué? Porque mira, es una sección dedicada a juegos que no recomendamos, no tanto que estén feos como tal, pero que decepcionaron bastante a la comunidad, ¿vale? O sea, que no son malos que en sí, ¿vale? Pero que decepcionaron bastante. Ok, muy bien, pues este es el juego de... Devil May Cry 2, la segunda parte. Pues vamos a darle a este juego que se llama Devil May Cry. Ah, y es por, presentado por Capcom. Pues aquí muchachos, empezamos con este Black to the Game. Pues vamos a darle. Perdón. Sale, tú háblame de este Devil May Cry, porque yo la verdad no los conozco, no sé cuál es su historia, no sé de dónde salió este juego. Eh, yo lo conocí porque dos personajes viejos conocidos nuestros. ¿Dos? Ah, ok, ok, ajá, ajá. Empezaron a discutir porque salió, o sea, lanzó un juego que se llamaba DMC. Ah, ok. Y empezaron a discutir entre ellos dos de que si era Devil May Cry o la continuación de Devil May Cry, uno decía que sí, otro que no, que era otra, otra... Es un... Ajá, ajá, buena, mira. Otra, otra entrega, ¿no? Ajá. Y me preguntaron a mí, ¿no? Yo dije, no, la verdad, pues yo no conozco el juego. No, no, no puedo opinar. ¿El juego o la saga o todo? Todo, todo en general. No, no, no. Según yo, vendría como que, sería como que la rehistoria que surgió de... de Castlevania. ¿Podría ser? Yo sí lo veo, no sé. Ajá, ok. Tú dime. No. ¿Este es un Black, dijiste? Un Black de The Game. Eh, juego que en sí quiero poner paréntesis, no es como tal un juego feo, malo, pero como es la secuela de, obviamente, dice el dos, del del primer Devil May Cry, pues decepcionó bastante y queremos hablar de los errores. Muy bien, muy bien, pues vamos a ver, este, ¿qué nos comentas de este? Ah, para empezar, este, me habías dicho que el DMC. Ajá. El DMC es un, un reboot. Bueno, pero antes de eso, platícanos Devil May Cry, ¿cómo surge, o sea, de qué trata la historia, cómo surge todo esto, ¿no? Ah, ok, ok, bien. Bueno, eh, esta es la historia de Dante, este, este, este personaje. Personaje principal es Dante. Es Dante, hijo de, ya, la, no. 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 El típico, este, ya sabes, nada más que estoy probando los botones. Sí, sí. Espérame, perdón. Ah, ok. Ah, ok. Ya sabes, el, para mí se me hace una historia glitché, o sea, ya conocida, eh, hijo de, de mujer humana y padre de demonio, padre de demonio. Padre de demonio, ok. Así es. Ah, hijo del legendario demonio de aquí, eh, esparda se llama. Ok. Ok. Ok, bueno, a través de esa relación, pues, nace Dante, con, eh, con fisionomía humana, pero con poderes de, del demonio, ¿no? ¿Cuáles serían sus poderes? Solamente que resiste muchos golpes, este, no le hace daño cualquier arma de, pues, yo sé, vale, ¿cómo le llaman? Pues, sí, espadas, eh, balazos, o sea, sí le hacen daño, pero no tanto como. No le infligen tanto daño. Como un ser humano. Un ser humano, sí, claro. Ok. Aparte de que se transforma, bueno, tiene una transformación, que en sí se transforma en un demonio, y obviamente aumenta sus poderes, ¿no? Ah, tiene transformación. Sí, se hace un. Demonio. Como un tipo Goku. Cuando se transforma en Super Saiyan, casi, casi. Ah, vale, vale. Bueno, eh, él se revela porque, este, cuenta que la historia de su padre se, se, se revela contra los, los, eh, contra los monstruos, por así decirlo, o sea, se, se revela contra su bando. Los demás demonios. Ah, los demonios, el demonio esparda. Ajá. Y, ay, güey, bueno, la historia del primero es de que un tal Mundus, este, igual un demonio quiere, como que gobernar, ya sabes, el mundo, y él siendo hijo de esparda, bueno, este, va a, a, a seguir la, la línea de su padre, luchar por los, por los, por los humanos. De hecho, pone su negocio. De hecho, el juego, ves que se llama Devil May Cry. Así es. Es porque, así se llama su negocio, que es, este, gente que lo contrata para, para matar, pues, los demonios. Más demonios. Ajá, que están en, pues, no sé, mejor en su aldea o en su ciudad. Ok. Bueno, eso, básicamente es la premisa de, de, de la historia del juego. El prólogo. Ajá, pero del primer. Entonces, este humano, eh, híbrido. Mitad, mitad. Ajá. Híbrido, mitad humano, mitad demonio. Ajá. Ese, es un, como, ¿cómo se llama este personaje? Ben Hyde. Ay. El de, una película que también caza vampiros, ¿no? Que tiene poderes, vaya. Ah, como Blade. Como Blade, podría ser. Ajá, porque él es que, mitad humano, mitad vampiro, ¿no? Ah, pues, precisamente la misma fallezada. Por eso dice, por eso mencionaste, diciendo que era un juego glitche. Por la temática de sus papás. Sí, la historia. Ajá. La historia. Oh, antes de que siga hablando de la historia, déjame decirte que no sé, desconozco mucho. A lo mejor si alguien nos ve y me puede corregir. No sé si este fue, no creo que fue el primero, pero fue el que sentó, no sé si el nombre o la base de los hack and slash. Como que los hizo populares, por lo menos. Pero para la gente que no sabe qué es un hack and slash, coméntanos, porque yo no sé. Pues, básicamente, es un juego rápido de acción, no como una acción-aventura, porque las acciones-aventuras tienes que estar explorando, buscando cosas, así. Y se complementa con acción, ¿no? Con batallas. Los hack and slash son más rápidos, más vertigosos, no sé cómo se dice la palabra. Y nada más es puro ataque, ataque, ataque rápido. O sea, es más pelea. Entonces, digamos que da un Dante's Inferno para que todos los demás que están viendo un Dante's Inferno, si es que lo conocieron, un God of War, que se veía... Pero los primeros. Ajá, bueno, pero me refiero para que sepan que es la referencia de un hack and slash, un Dante's Inferno, un God of War, que es el más reciente que hemos... De las más entregas más recientes que hemos tenido de este estilo, ¿no? Porque... Hay más, hay más juegos, pero de los más, digamos, conocidos. Conocidos. Que God of War ya la nueva versión, las nuevas versiones, por así decirlo, que salió para el Play 4, ya no es un hack and slash, ya es un juego de acción, de aventuras. Sí, de aventuras. ¿Sí lo consideras así? Sí, es así, tiene elementos hack and slash, pero ya no es como los que fueron anteriormente, que se centraba en la... Eran más brazosos. Sí, sí. Así es. O sea, yo lo jugué el God of War primero, del remake. Bueno, que no es un remake, ¿o sí? No, no es un remake. Es de continuación. Un reboot. Ah, ahorita te voy a comentar eso. Pero este... Que está con su hijo, ¿no? Así es. Y... Sí, a diferencia de los God of War que habían probado antes, en el PSP y otros, sí lo sentí como que las peleas más pausadas, ¿no? Ya no era de que salían como 20 cabrones y pelear con de todos. Ah, mira, ahí, mira, por ejemplo... Ya se convierte en demonio. Se parece a Hades. Ándale. ¿Pero tú lo transformas o si transformas... No, tú lo puedes transformar y tienes cierto límite. Ah, es la línea de abajo. Así es. Obviamente, conforme vas matando a los monstruos, vas llenando la barra. Ah, se va acumulando. Así acumulando. Ya sea que matando... Ah, mira. Ah, ya. ¿Y tiene un poder así como que especial? ¿El super o cómo lo puedes decir? No, 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 nada de eso. Esos son tus golpes básicos y ya. Dentro de los golpes, ¿qué son tus comandos? Ah, mira, es nada más pegar con la espada. Es lo que ahorita voy a hablar. ¿Vila y los disparos? Ajá, los disparos que haces con sus famosas pistolas. Ebon, E y Boy. Ah, ¿se le puso un nombre a las pistolas? No sé si se pronuncia así, pero así es que... Que no sirven para nada, porque dispara y no les hace nada, ¿no? Ah, sí, claro, pero... Mira, pues, lo puedo matar a pura bala. A ver. Pero tarda mucho. Exactamente. O sea, digamos que las pistolas son como que el golpe débil. Ajá. Puede ser y de larga distancia. Puedes cambiar a... Ahí voy. Ya se volvió a transformar. Sí, es que la perfecimen que él. Muy bien. ¿Y por ahorita por qué te están atacando unas calabras? No son... Sí, son como esqueletos, ¿no? Esqueletos, sí. Ajá. Pero, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque son solamente los demonios que están azotando ahorita esta... Ya no recuerdo bien la historia de... Ok. 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 Porque eso te digo, eso es según el que puedes tú mejorar las cosas, pero es donde falla en este juego. Ok. O sea que es un buen juego, pero tiene un grave error. No, o sea, es un... No lo considero feo. Bueno, si yo le pudiera poner una puntuación, yo creo que le pondría un 7. No está horrible, pero tampoco está muy... O sea, no está tan chido, pero ya un 7 no es así como que algo... No malo. No tan malo, ¿no? Vaya. Y corre 60 cuadros. Corre 60 cuadros. Mucho lo... Eh... Lo... Lo diario, lo odiaron. ¿Odiaron? Porque a comparación del primero, puta, fue un retroceso muy cabrón. Gráficamente. Aparte, gráficamente. ¿En serio? En serio, sí. Entonces se supone que las secuelas deben de estar mejor. Dices, no está mejor en lo demás, pero por lo menos gráficamente. No, está al contrario. Pero dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Pues, ni las terceras... Ah, aquí pasa cosa al contrario. La tercera fue que la que se reivindicó. No, llega a suceder con ciertos títulos, ¿no? Sí, claro. No es algo nuevo. O sea, también ha sucedido con otras entregas. ¿Por qué este lo pongo en un Black The Game? Bueno, porque fue un juego que es la secuela de uno de los que consideran mejores hack en Slice en su momento. Ajá. Que fue el primer Devil May Cry. La verdad es que sorprendió bastante. Básicamente porque parecía que era un Castlevania en 3D. Ok. Y bueno, impresionó mucho con el estilo, ¿cómo le llaman la personalidad de Dante? Que es otra cosa que aquí cambiaron. Porque Dante era un común... ¿Cómo le llaman esos güey? Muy burlón con tus enemigos. ¿Sarcástico? Sarcástico, aparte. Menospreciba mucho a sus enemigos. Está bien, ¿no? Sí, claro. Cosa contraria que aquí en el 2 le cambian, pero absolutamente la personalidad lo vuelven un hombre muy serio, muy callado. Muy frío. Y te quedas de, ah, cabrón, ¿a qué le pasó? Bueno, eso es nada más, dices, bueno, vale madre, ¿no? La personalidad, que sea como sea, pero... Pues sí, ¿no? Porque a veces, muchas de las veces... Fíjate que eso es importante también, a lo mejor hablaremos en un rincón de eso. De qué tanto te adaptas, o mejor dicho, qué tanto te identificas con un personaje de videojuego por su personalidad. Porque muchas de las veces nos casamos con un personaje o con un título de un videojuego por la personalidad del personaje, ¿no? Yo lo he comentado y lo he dicho, ¿no? Hay personajes o franquicias que no me agradan por la personalidad de sus personajes principales, ¿no? No sé si quieras que te mencione nombres o ahí le paramos para que continúes con la historia del juego. Pero personalidades de qué, de... Por ejemplo... Personajes de videojuegos. Ajá, por ejemplo, Splinter Cell, Sam Fisher, yo me identifico mucho con él porque siempre cuando pasa una misión y está muy complicada, sale con un sarcasmo, ¿no? Y hace un buen complemento con Lambert, ¿no? Que le empieza a contestar a distancia, que es con el que tiene contacto. Ese, no sé, casi la riegas, ¿no, Sam? Y Sam así de, pues, me gustaría verte aquí, ¿no? Y cosas así, ¿no? Ajá, a ver, hazlo tú, ¿no? Podrías haberlo hecho mejor tú, ¿no? Igual le contestaba el otro tipo, ¿no? Sí, hasta con los ojos cerrados y cosas así. Entonces, o un personaje muy serio, hay gente que es muy seria, muy tímida y dice, ah, con este personaje me identifico. Es lo que estás diciendo ahorita con este Dante en este juego, ¿no? Que es muy serio. Aquí muy serio. Y es que, bueno, yo nunca casi no me ha pasado, no he presentado esas... Todavía esas experiencias de que me siento identificado con algún personaje. No, ¿qué crees que no? No, nunca. Yo vi que lo identificabas mucho con este, con Jill Valentine, porque llegó una vez que se lo llegaste en un, en una lampada y llegaste con una minifalda negra. Y te digo que, pero sí noté algo, sí me saco de onda cuando veo a este Dante de la segunda entrega y lo veo muy serio, muy... Así, es el típico que nada más se queda callado, ¿no? ¿Pero sigue a lo vos? Ah, sí, claro, o sea, sí habla y todo, pero es serio. Porque ahorita no hemos visto en ninguna parte del juego... Ah, porque ya lo quité, lo quito, digo, para no hacerlo muy largo. Ah, ok. Ok. Mira, voy a hablar... Pero tampoco se ha cruzado con alguien así con el que pueda platicar. Sí, es que al principio habla con una vieja. Ah, ya. ¿Y está guapa? Este, sí. Típica, tengo que hacer la pregunta de rigor de todo caballero, ¿no? Todo un hombre caballeroso, respetuoso, con principios, ¿no? Y está guapa. Esa me la robé de tu gran amigo, el carqui. La frase del carqui. Mira, algo que quiero hacer, mira, si te das cuenta, Dante... Bueno, uno de los primeros retrocesos que tiene... Fallos. Fallos. Es que en el primer juego, Dante, al principio, no tiene muchos movimientos. Ajá. Cosa que aquí, al principio, si los tiene, los tiene, mira, por ejemplo, esta vuelta para atrás. Es como esquivar, ¿no? Ajá, el... Ay, es que no puedo hacer otro... Ah, mira, por ejemplo, aquí corre una pared. Ah, pared de lado, ok. Ajá. Y puedes parar. Es el perro, ¿no? Es muy chido. Muy bien, sí, se ve bastante bien. Que a la postre, fue algo malo, porque en el primero, tú vas comprando habilidades, y vas haciendo más movimientos para Dante. Está padre. ¿Qué se llama Dante el personaje? Pues, bueno... Ya lo hubieras dicho desde hace rato. Ah, sí, perdón. Perdón, no, pensé que lo había metido. Entonces, cosa que aquí los tiene al principio, pero ya no puedes comprar más. O sea, ya no puedes ponerle más habilidades. Y se queda con las mismas. De principio a fin. Ajá, y te quedas a chinga. O sea, que al final de cuentas, tiene menos. También, por ejemplo, si te das cuenta, corre, así en las paredes. Pero son movimientos que después ya no son, o sea, como que nada más son de adorno, porque no ayudan... No, a la temática... A la temática... Ajá, como para... A los enfrentamientos... A esquivar, ok. Ok. O sea, sí, este, este queda, esto sí. Esto sí. Esto sí. Eso sí. Pero, por ejemplo, a lo mejor intenta hacerlo en la pared. Sí, como que correr aquí en la pared, como que no sirve de mucho, o sea, porque pues, en lugar de correr la pared, la voy a estudiar. Solamente que sea un cabrón que tengas que escapar y hacer ese ataque, pudiera funcionar, ¿no? Pues sí, pero no es algo que, bueno, ahí lo pusiera. Que sea relevante para ganar o perder. Exactamente. Ok. Otra cosa, el movimiento de donde es muy lento. Por ejemplo, ahorita diste un espadazo para esquivar su ataque con el escudo, ¿no? No sé qué era lo que te aventó. Y con el espadazo lo paraste. Sí, tiene como un espadazo. Entonces, ese ayuda más para... Para... Es más, digamos que, por ejemplo, ahorita ya lo viste a decir, ¿no? Es más... Ah, hay que decir, perdón. Pero es más simbólico ese movimiento si ayuda más, ¿no? Como vienes tú del parry, ¿no? Ah, ahí ya me falló, falló, falló. Yo quiero presumirte a la comunidad que sí puedes y me sales. Nunca, como les digo al cholo y al barrer, nunca espero nada de ti y me terminas decepcionando, ¿eh? Decepcionando. Bueno, eso es en parte, digo, de lo poco que me acuerdo, porque digo, ya tiene añísimos, es de 2003 y fue la última vez que lo jugué, o sea, salió, o sea, 20 años. Así es. No te puedo hablar casi, discúlpeme, pero o sea, bien bien a fondo, que es lo que detecté al principio, porque cuando yo lo jugué al principio, detecté muchas, este, muchos fallos que no me gustaron. Otra de las cosas... Ya venías con esa idea del uno, ¿no? Sí, sí, claro, era muy bueno, era muy esperado y cuando salió, ¡ay, güey! Te quedaste, te quedé... Decepcionado. Decepcionado. Otra cosa que según, fue una mejora, pero fue una desmejora para, o sea, como que al mismo tiempo, no sé cómo decirlo, es de que si te dan cuenta, llevo mucho tiempo en... Como que la misión es larga, es muy, muy... Muy larga. Muy larga. Sí, hicieron las misiones más largas, más extensas, creo que de acuerdo al director son como siete veces más amplias que cualquier... Ah, porque se divide en misiones el juego, ¿no? Pero los escenarios los hicieron más simples, sí, es más amplio, pero más simples, menos detallados y muy repetitivos. De hecho, sí, como que el color es lo mismo, no veo... O sea, yo veo que avanzas y no veo como que un camino lineal. Se supone que es un juego lineal. Sí, es un juego, sí, de punto A, punto B. Exactamente, pero... Otra cosa que... Bueno, otra cosa que la cagaron, porque en el primero sí resuelve ciertos acertijos, tiene backtracking, cosa que aquí tan... ¿No? No. Es un juego, dices, bueno, va. Pero el juego, los escenarios son muy simples, o sea, son muy... Como que nada más tan... Es que no sé cómo explicarlo, es que necesito que hubieras visto el primero, porque se ve todavía todo el detalle, y hay cosas que se utilizan del juego, como por ejemplo, no sé, hay una puerta... ¿Esa es una cinemática? Ajá, un full motion video. Eres el experto en eso, a mí se me van, ¿eh? Por eso mejor le digo a cinemática, porque... Sí, cinemática, bueno, también no... Porque, ¿cómo se llama el prerendería? Ya acabaste la primera misión. Ah, la primera misión mía, dejé. Muy bien. Nada más para... Todavía nos queda tiempo, nos quedan unos cinco minutos de juego. Ajá. Este, ¿qué significa el medallón de allá arriba? Porque tiene como una carita. Son las... Se le llaman los orbs. Una especie como de... Fantasma. Fantasmit, no, ¿cómo le llaman? No. Sí, como fantasmitas. Almas. Almitar, no sé si sean almas, pero son... Eso y este... Que bueno, yo pensé que esto lo habían sacado de este juego, pero no, ya había... Ya es... Es algo que ya... Ya se había implementado en otros títulos. No, no, títulos, sino es algo que ya se conocía. ¿Cómo se explicaba? Sí, yo no lo conocí, yo pensé que lo habían sacado del juego, pero no es algo que... Ya existen unas culturas. Los orbs. Ah, los orbs... Ah, tú te refieres a los... Yo pensé que la recolección de las almas. No, no, no. Sí, 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 los orbs, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Sí lo habías escuchado tú? Sí, sí. Ah, ok. Bueno, este... Bueno, para allá como nos queda poco tiempo, voy a hablar rápidamente de los errores. Eso es... Eso es una. Ajá. Que te das cuenta. Los... Los movimientos de sobra, dices que está más lento en la cuestión de la agilidad del jugador. Aparte, se va más lento, Dante. Ajá. Los escenarios están muy simplones. Muy simplones. Más largos, pero muy simplones. Muy simplones. El único que mejoró gráficamente nada más es el diseño de Dante, si está más detallado y todo. ¿Aquí? Aquí. O sea, es un PlayStation 2. Digo, o sea, no mames. Pero, bueno, en un... Tú me dices que no mames a mí. O sea, ya nos vamos a faltar al respeto. Pero bueno, entonces, este... Pues es que sí es PlayStation 2. De hecho, yo el Dante no lo veo tan mal. O sea, pues, obviamente es PlayStation 2, está pixeleado y todo, pero no se ve tan mal. O sea, no... No se me hace gráficamente malo. No, o sea, no, pero es mucho mejor el 1. Ok. Es muchísimo mejor el 1. ¿Y por qué no pediste el 1? Que sí, ya lo hicimos. Parece que es un Back to the Game. El otro fue un Back to the Game. Ya lo hicimos. Sí recuerdo que hicimos un Devil May Cry, pero no recuerdo cuál fue. Otra cosa, rápidamente, obviamente, este... Los, ¿cómo le llaman? La variedad de enemigos, este, sí aumentó, pero también es muy simplona. Es muy simple los enemigos. O sea, aparte son enemigos que como que nada que ver con lo que se esperaba. Con las mismas calaveras, con espadas y el güey de los escudos, le vamos a llamar así. Hasta ahorita no he visto a alguien diferente. Digo, más adelante. O sea, apúrame, güey. Pero aparte ponen enemigos y cosas que como que dices, no manches, o sea, no, nada que ver con el entorno del juego. O sea, peleas con un helicóptero. Verga. Y con un mafioso. Dices, no, es donde dices, qué pedo, o sea, no, no, nada que... O sea... Pues desde el mundo que estás peleando con un güey que es papá de... Su papá es un demonio y su mamá es una humana, pues ya de ahí empezamos mal. Ya, sí, claro, pero pues no manches. No me diga, ¿es juego de Capcom? Ah, no. Sí, es juego de Capcom. Yo sí dije, si es de Konami, pues hay cierta referencia de que le haya hecho el Pachipón Kojima, ¿no? Oye, que estaba viendo el... Me gustaría, si quieres, después hablamos de... No quiero quemar el tema, pero hablar de Metal Gear. Ok. Yo no sabía nada del juego, no sabía nada. Gracias al Cholito, porque va a salir el remake. Gracias a quién, perdón. Al Cholito, que nos hace el favor de salir al nuevo miembro del canal. Nos hizo el favor de hablar de Metal Gear y toda la historia. Del nuevo de Metal Gear, que es el remake. Del 3, ¿no? Del 3, ajá. Hater Snake o Hater... Hater, no, Snake Heater. Pero, no sé, le pusieron otro nombrecita aparte, Snake Heater, no sé qué. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que... Yo, yo, hay un güey, un personaje principal, bueno, no principal, pero un personaje inicial que se llama el Boss, que es una vieja. Y luego a este güey, por salvar al planeta, por una explosión pendeja que pierde el ojo, porque le dan un disparo en la cara, le dan el reconocimiento en Estados Unidos y se llama el Big Boss. Y ya después, sobre la misma historia, resulta que el güey lo clona y en las demás entregas de los títulos, juegas con todos sus clones, que son los héroes, y este güey es el que va manejando todo desde atrás, ¿no? No sería normal. Por el spoiler, digo, los güeyes que no han jugado Metal Gear, a mí no me importa, pero... Sí, pinche juego de mierda, no lo jueguen, güey, cuando ven esas pinches marihuanadas, y sabes qué es lo peor, o sea, oye, spoiler, final. Bueno, ya que dijo spoiler, con razón, cuando salió Metal Gear Solid 4, este, ya ves que sale el, el, ¿cómo se llama, cómo se llama el personaje? Este, es... Snake, Metal... Snake, ¿no? Snake, se llama... ¿Veis que se ve viejo? Solo el Snake. Solo el Snake, dicen, ah, chingado, ¿por qué envejeció? Es un clon, porque... Y este, bueno, ya para terminar de este juego, yo la verdad sí lo recomiendo, pero que juegues primero, si vas a empezar con los Devil May Cry, empieza con este, empieza con este, porque te vas a pasar a lo mejor bien, y empieza con el 1, porque el 3 también es muy bueno, muy excelente secuela, la verdad se reivindicaron. Pero para no que tengas una decepción y... Mejor empieza con este. Ok. Porque la verdad sí, va, eso sí le creyó mucho, ¿no? Y ya para finalizar, este, 2, 3 minutitos, ¿qué relación tiene este con DMC? Porque... Ah, ah, lo que iba a decir, no, nada, nada, DMC era, iba a ser un reboot, un reboot que, hay que hacer un reboot que nada más, este, toman todos los personajes, la historia, pero, no, los personajes, pero diferente historia, y también le cambiaron, pues, el diseño, Dante, aquí es Dante y estilo muy japonés, ¿no? Como anime, así, ¿no? Ajá. Y el de DMC no era más americano, más, 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 ¿cómo le pongo? Es que no sé cómo se le llama el estilo, más, más gótico, no, no gótico, más, híjole, que no encuentro la palabra, ahí se las voy a leer, pero muy americanizado, pero que no era un mal juego, yo no lo jugué, pero dicen que era muy bueno, nada más que lo odian porque... Muy occidental. Muy occidental, y aparte, este, el rediseño de Dante, pues, no, no gustó para ni madres. ¿Y DMC cuántas entregas tuvo? Nada más uno, nada más uno, que fue el del desarrollador de Ninja Theory, que se llama el creador, hicieron, igual un hack and slash muy bueno, que se llama para, exclusivamente para Play 3, que se llama Heavenly Sword, de una vieja, y pues, eso sería todo que... Vámonos, entonces, ¿qué te parece? Sí, vámonos. Muy buena reseña de este título para los que jugaron y probaron Devil May Cry, creo que es una buena entrega, a excepción del 2, que es este juego. Que es este juego, no es mala, pero es un medianón. O sea, vamos a despedernos, ¿te parece? Vámonos. Pues dale pues, chicos, despídete tú, se veas el mero a mero. Sí, vámonos de aquí, este es un nuevo Blabdude Game, que pues ya lo habíamos dejado un poco olvidado, pero bueno, pues aquí está, no un mal juego, pero sí decepcionante en comparación con su primera entrega. Pudo ser mejor. Demasiado. Sí, bastante mejor. Cosa que en el 3, te reivindicaron bastante. Ahí lo van, ahí va. Ahí sí, ya, todo mejorado. Ok, pues muy bien, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para tener más videos como este, y no nos dé el lag a la hora de jugar, y el changuito nos pueda por fin pagar el ingeniero, porque nada más se está viendo bien macizo. Y bueno, pues yo me despido, sin antes decirles, felices juegos. Dino al game over. Bye bye, muchachos. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!